Buenos días para toda la audiencia de LB12, que tengan una linda mañana. Igualmente, Emilio, le agradecemos mucho que nos dé estos minutos en la mañana. Bueno, ¿cuál es el acuerdo que se logró para el sector de los policías retirados en las últimas horas? Conocer un poco el detalle de este nuevo incremento que han logrado con el gobierno de la provincia. Bueno, no es que se trate de un nuevo acuerdo. Era un incremento salarial que le dieron al personal en actividad y a toda la administración pública, que fue en las paritarias del mes de marzo, eran retroactivas al mes de febrero. Se ha surgido un inconveniente en el pago de ese incremento salarial, porque hay un ítem que le pagan a los activos que se denomina especialización. El ANSES ha rechazado el pago de ese ítem a consecuencia de que no se aportaba el descuento de la jubilación, porque se retienen los valores de los activos para que impacten en el sector pasivo. Ese es el inconveniente que hubo y ha motivado un retardo excesivo, que hasta el día de hoy ese incremento no lo hemos podido cobrar. El día de ayer, a las horas de la mañana, hemos mantenido una reunión con el señor gobernador de la provincia, también tomaron parte el ministro de Gobierno, secretario de Gobierno, y el ministro de Economía del gabinete del gobernador, y funcionarios de la policía, el jefe, subjefe de policía, el jefe de la UTP con personal cargo, que esta unidad de trámite previsional que tiene la policía, es la que se encarga de hacer todos los trámites y la documentación administrativa para que todos los trámites correspondientes a los pagos, esta unidad las envía a la ANSES. Con eso se liquidan los haberes de los retirados. Bien, bien. ¿Y tienen conformidad, Emilio, con lo que se ha logrado en esta reunión de ayer por parte del gobernador? Mire, primero te le voy a relatar en qué consistió las manifestaciones del gobernador que ya él nos ha prometido anteriormente cuando estuvo en la gobernación en forma interina de que la situación institucional de la policía y de los retirados sería mejorada por la gestión en el caso que sea elegido como gobernador. Fue electo y paulatinamente fuimos manteniendo diálogos con él. Lamentablemente ocurrió esta situación que nos perjudicó notoriamente por cuanto el último incremento salarial que ha impactado en los retirados data del mes de octubre del año pasado. Usted se imagina con la inflación brutal que venimos sufriendo todos los argentinos, el daño que nos ha ocasionado, y máximo he tenido en cuenta el tiempo transcurrido ya casi ocho meses de que no percibimos ninguna clase de incremento salarial ni el daño que hemos tenido tanto los retirados como las pensionadas. Entonces el gobierno a través de ese diálogo que hemos mantenido ha venido otorgando sumas, bonos de ayuda de 20 y 40 mil pesos mensuales. Pero usted se imagina que esos valores son ínfimos. No se puede prácticamente solucionar ningún inconveniente con ese dinero. Bueno, en lo que va a pagar el gobierno de ese incremento salarial el 30% aproximado del acuerdo del mes de marzo retroactivo a febrero va a ser pagado con el mes de julio. Eso ya está garantizado que va a salir ese pago en el mes de julio. El saldo, que es un 40% también aproximado, más o menos de acuerdo a las distintas jerarquías, va a impactar un alto porcentaje, muy alto porcentaje, va a impactar con el mes de agosto retroactivo al mes de febrero. Y quiero hacer acá una aclaración que es muy importante, que en este incremento salarial se aplica la ley del personal policial 3823, el anexo número 5, que es la escala de sueldo de la policía. Esta escala de sueldo ha sido dejada de lado hace aproximadamente 40 años, calculamos. Y el gobernador, a través de pedidos que se ha hecho por intermedio de los retirados desde el año 2023, con el anterior jefe de policía, Julio Fernández, le hemos hecho los petitorios para que se aplique esta ley, que es la que corresponde, con la cual se corresponde, que se liquiden los salarios del personal en actividad, y eso te impacta en los retirados. Y a través de la gestión del actual jefe de policía, el comisario general Girbó, él en la última paritaria presentó ese proyecto que veníamos ya impulsando los retirados. Y el buen gesto del señor gobernador de la provincia es que ha dado orden a su equipo económico para que haga los cálculos de la aplicación de esta ley que es, para que usted lo entienda y toda la gente lo entienda, un básico de un agente tendría que pagarse seis básicos a un comisario general. Así es la ley nuestra, y en orden decreciente las distintas jerarquías. Esa ley se está aplicando con ese último incremento salarial que todavía no lo hemos cobrado. Y con el paso del tiempo, de los años, se va a valorar verdaderamente ese logro, porque hoy por hoy, como no lo percibimos, no se nota. Claro, claro, claro. Pero con el tiempo sí va a comenzar a notarse. Emilio, poder conocer, porque el universo del personal policial retirado también incluye todo lo que es viudas y demás, los familiares precisamente, de lo que es el personal policial retirado. ¿De cuántas familias estamos hablando que involucra acá en la provincia de Tucumán, o al menos dentro de lo que es el Centro de Policías Retirados del Sur? El Centro de Retirados del Sur es que más o menos tenemos 700 personas en el radio nuestro, y todo el mundo de los retirados y pensionados asciende aproximadamente a 8.400 personas. Bien. Ese es el numerario. Bien. Y este acuerdo logrado se va a tener, digamos, estas gestiones que se están llevando adelante, los proyectos también con la jefatura de policía, son mejoras que también se van a empezar a percibir, digo, con aquellos policías que hoy están terminando la carrera y que van a poder contar con esto en los años posteriores. Así es. Esto es algo que ya está para quedarse en la aplicación de esta ley. ¿Por qué? Porque es una promesa. La escala de sueldo de la policía se dejó de pagar y eso te va a ir impactando en lo sucesivo. No se llega al total de lo que dice la escala salarial porque es un descuido de muchos años. Imagínese usted 40 años, que se dejó de explicarla. Entonces, la policía tiene un régimen de sueldos especial, es un régimen especial y tiene sus reglamentos, sus escalas salariales que han dedicado de aplicarse y en desmedro del sueldo y los salarios de los policías. Bien. Eso es un logro. Por eso le hago hincapié en esto, que es un logro importantísimo para hoy y para el futuro. Bien, 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 Emilio. También quiero un poco estallarme en lo que se ha convenido ayer. Hay un bono, viene serio que como resarcimiento que da el gobernador por el tiempo que ha transcurrido la demora de que ese incremento, el que hago alusión, me refiero ahí de que él es en resarcimiento, va a dar un bono de 100 mil pesos pagadero hasta el 20 de junio. Bien. Y otro bono también por igual valor, pagadero hasta el 20 de julio. La semana pasada nos dio un bono de 50 mil pesos. Todos estos montos no van a ser descontados de los incrementos y de los salarios de los retirados. Perfecto. Eso es, este, el gobierno se hace cargo de este error, vale decir. ¿Por qué? Porque pasó por una circunstancia que específicamente le ataña a ellos. Claro. Entonces, eso es lo que el gobierno se hace cargo para solventar un poco la crisis económica por la cual estamos atravesando. Bien, Emilio. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema y le agradecemos mucho por darnos esta información y este tiempo para el B12. Hay un dato que es importante, no quiero dejar pasar por alto. Sí. Del último acuerdo salarial que se realiza en el mes de mayo, que es la cláusula de revisión que estamos acostumbrados ya, que se da todos los años, hay un convenio que se ha hecho con todos los estamentos de administración pública. Ese acuerdo corresponde a la persona en la actividad 50 mil pesos en mayo, 50 mil pesos con el mes de junio y 100 mil con el mes de julio. Y a esos valores se le va a agregar un 15% de la escala de sueldo aprobada en el mes de marzo, a la que yo le estaba haciendo referencia hace unos instantes. Eso también, como por eso le digo, que es un logro importantísimo porque en cada incremento salarial se tendría que aplicar la escala de sueldo. Bien. Y también que los bonos de 100 mil pesos, como le digo, no se van a sufrir ninguna clase de descuentos. Los retirados son importantísimos. De este diálogo que mantenemos con el gobierno, el resultado hoy por hoy es muy positivo para los retirados por cuanto más personal el gobernador se ha hecho cargo de tratar estos inconvenientes y de buscarle la solución acorde a las circunstancias que estamos viviendo. Bien. Bueno, Emilio, vamos a estar atentos a esto. Le agradecemos mucho por darnos esta información para tratar un poco de comprender también la situación que están viviendo hoy los policías retirados. Muchísimas gracias por este tiempo para el B12. Muchas gracias a ustedes por llamarme y por darme la oportunidad de hacerle conocer a todos los retirados y las pensionadas del resultado de la reunión de ayer, que es muy beneficioso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilio. Que tenga buen día. El comisario retirado, Emilio Villafañe, presidente del Centro de Policías Retirados del Sur, hablando sobre esta reunión importante que han tenido ayer con el gobernador de la provincia de Osvaldo Jaldo y todos los logros que han tenido en el marco del plano salarial para los policías retirados en Tucumán.